hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy vamos a realizar un jabón con una técnica un poquito diferente es un jabón encapsulado con flor deshidratada y que vamos a ocupar para ello pues bueno yo voy a hacer un jabón de 70 gramos ya saben que puede variar de 1 a 3 gramos no hay ningún problema y bueno pues aquí yo ya tengo mi glicerina cortada en pequeñas secciones esto es para hacer más fácil que la glicerina se derrita ok aquí voy a pesarla y pues efectivamente es son 72 gramos no hay ningún problema no es mucha la variante y qué voy a usar pues voy a usar mi molde de silicón de 70 gramos alcohol yo voy a agregar aceite de rosa mosqueta pero si lo prefieren lo pueden omitir aceite esencial de jazmín el molde donde yo siempre derrito mi glicerina algo para remover y nuestra cucharita medidora y bueno aquí yo ya tengo flores deshidratadas que he hecho con antelación y cómo lo hago bueno pues yo utilizo una técnica muy práctica y muy rápida aquí les muestro otro poquito esto es muy sencillo simplemente vamos a colocar las flores que queremos deshidratar dentro de una servitualla las vamos a deshidratar en el microondas vamos a colocar encima de la servitualla algo que le produzca peso puede ser pues un refractario algo que se les ocurra que genere peso en la flor y lo vamos a hacer por tres minutos esto va a generar que con el peso y la servitualla o la servilleta o la hoja que le vayan a poner absorba toda la humedad de la flor ok entonces pues prácticamente es todo es muy muy sencillo porque la otra técnica lleva más tiempo y bueno vamos a demostrar cómo vamos a hacer esto pues aquí está mi cucharita como les había comentado y yo voy a utilizar esta flor y hay que ponerla de manera inversa para que a la hora que desmontemos nuestro jabón quede en la parte superior yo voy a escoger otras florecitas de estas sin embargo les comento que es muy probable que al momento que nosotros vaciemos nuestra glicerina la flor se mueva porque porque no es algo que genere peso y pues vamos a tratar de colocarlos de manera que se vea pues una manera bonita que se quede que quede acomodada pero por ejemplo la flor más pequeña es muy probable que se mueva entonces pues vamos a derretir nuestra glicerina y bueno aquí ya tengo derretida mi glicerina voy a colocar dos gramos de aceite de rosa mosqueta esto lo pueden omitir si gustan para este tipo de jabón solamente pueden agregar aceite esencial sin embargo pues yo prefiero colocarle el aceite de rosa mosqueta ya que es un aceite muy agradable para la piel voy a colocar cinco gotitas de aceite esencial de jazmín y vamos a esperar un momento a que nuestra glicerina entibie un poco es un proceso de un tiempo de máximo cinco minutos y vamos a empezar a vaciar con mucho cuidado nuestra glicerina y como les comentaba pues si no genera la flor un peso y es tiende a moverse sin embargo pues vamos a tratar de presionar un poquito para que la flor se mantenga quieta no se esté moviendo ok seguimos vaciando esto es muy común para que no se sorprendan y sobre todo las flores más pequeñas pues tienden a moverse con mayor facilidad bueno aquí yo pude controlar un poquito la grande hay que presionar un poquito para que tome la posición o el lugar que nosotros queramos esperamos tantito y ahora si vamos a rociar nuestro alcohol para quitar todo exceso de burbujas esperamos 20 minutos y bueno aquí ya tengo mi jaboncito miren las florecitas pues si se movieron las más pequeñas un poquito pero la flor grande quedó donde yo quería esperemos que les haya gustado nuestro vídeo suscríbanse denle like les mandamos un gran gran abrazo y una gran felicitación a todas las madres del mundo para los que ya no las tenemos hasta el cielo disfruten a su mamá muchos besos y abrazos y que pasen un día maravilloso